...y los últimos meses de la semana que está Bernando... ...Norrezo... 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 ...Segundo... ...Ramé de la Caza... ...Y los tres favoritos... ...no va a fallar ninguno... ...el primero del año... ...el segundo Javier... ...y el tercero Miguel Ángel... ...Los Sánchez... ...Nunca fallan... ...Y a los Sánchez... ...el tercero Miguel Ángel... ...Los Sánchez... ...Los Sánchez... ...Los Sánchez... ...Los Sánchez... ...Vaya tío... ...Más excepcional... ...Nunca fallan... ...Los Sánchez... ...Los Sánchez... Y ahora, poquito a poco, veniendo a los demás. Ahí está los chicos, bienes, que nos están en la mesa, con los 3, bienes, ya es gritando. El otro de los 2, es el que venían, que le hacen el deporte. Vamos a ver, vamos a ver, con los 3, porque por delante vienen la lista de dos. Ahí está, llegando a la mesa, Jorge Rodríguez, viene de mesa, para hoy, para hoy. Ahí está, llegando a la mesa, Jorge Rodríguez. Y viene de mesa, para Alejandro, para Loma. Hoy es el pato del ritmo de los 6, el 9. 10 minutos y 50 segundos. Otra más que viene de mesa, donde está los 3, para hoy, está buscando a la mesa, Jorge Rodríguez. Y ahora está, me ha ido de mesa, para Juan Antonio Galván. Ahora está, Jorge Sinegliña. Y en mesa, para Realse Camadas. 20 minutos. ¡Fuco a verlo! Ahora está, me ha ido de mesa, de la mesa, de la mesa, de los 2, y hasta por el 2, para ver. Ahora está, le damos a la mesa, y es el 4, y ahora está, Júbel, Greg, Vídez. ¡Gracias! 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 a esta misma aldea a esta parte también es un abrazo para él últimos metros y aposos para Juan Pablo Santiago a esta parte en esta misma mesa es un abrazo para Ángel García cuando un apóstol de este rato no se aplaudir no se importe a los señores a los señores de nuestros candidatos de la donicia hace este abrazo para Fernando Sanchez últimos metros de este abrazo para Ángel García a los chico de los chico de este abrazo para Ángel García 30 corredores alza Javier Lucero 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 ¡Baita! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Salma y Maite. Sigue llegando corredores a meta. Todavía quedan un reto. Bien, Isabelías. Ahí vemos a Carlos, Natalia, Isabel, Rubén. Todavía quedan unos cuantos. Para los animales, a todos ellos. Ahí está llegando. Vigile a la silla. Ahí está Isabel. Ahí está la cámara. Y ahí está Rubén. Vigile a la tabla Isabel. Y Rubén la meta. Otro más que le buscamos meta. Es el aplauso fuerte para Alejandro Rami menos. Y buscando la meta, don Isaias de Amargo. Acompañado por el cama de Amargo. Y por Julio César. Julio César, Isaias en cama. Y en el papá Daniel Rami. Ya van quedando menos ayer nos han descubierto a Carlitos. Y poquito más. Últimos lejos y aplausos para Javier San Pedro Fuente. Parece que ya estamos todos los cantamos, eh. Y ya está. Ahí está el hombre de Javier, al hombre de los espálagos. El máximo delante de sangre de Valladolid y Provincia. Ahí está el aplauso para Carlos Ramírez Ortega. El máximo delante en Valladolid y Provincia. Ahora lo estaba llevando a meta. Con 137 de la ciencias ahora mismo. 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 ¡Vamos a la línea! ¡Vamos a la línea! ¡Vamos a la línea! ¡Vamos a la línea! ¡Por la línea de Coca-Cola! ¡Que firesine y de puntar! ¡Vaya degradecer al mismo mejor! ¡Agrita que ganas! ¡Agrita que ganas! ¡Agrita que ganas! ¡Agrita que ganas! ¡Vamos a la espera que ganas! ¡Vamos a la grillera! ¡Gracias por ver el video!